Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paloma Collazo Saldaña y hago este video aclaratorio respecto a las publicaciones en contra de mi persona en las redes sociales. Derivado a esto, quiero invitarlos a que vean el video en el cual podrán darse cuenta que en ningún momento ofendo, amenazo o hago uso o abuso del poder. Respecto a los comentarios de las publicaciones, daré una breve explicación de cómo fue que sucedieron los hechos. Primero, fuimos detenidos en la gasolinera de Guadalupe de Jarpa. Cabe resaltar que veníamos de un rancho y ya teníamos en camino como 20 minutos cuando queríamos hacer nuestras necesidades fisiológicas y paramos en la gasolinera. En este lugar se encontraban cerrados los baños, por lo cual las personas que me acompañaban optaron por realizar sus necesidades fisiológicas a un lado o a un costado de los baños. Cabe resaltar que esta gasolinera no se encuentra en una población o no hay una población próxima a la cual se pudiera perjudicar moralmente. En esto llegan los elementos de seguridad, los detienen por falta administrativa, yo me ofrezco a acompañarlos, los elementos me dicen que no puede ser posible porque yo no he cometido ninguna falta administrativa, a lo cual les digo que voluntariamente me ofrezco a acompañarlos y que después me detienen por alguna otra. Ellos me dicen que me van a detener por obstruir sus labores, yo estoy de acuerdo para poder subir a la patrulla con las personas que me acompañaban. Al ingresar a la delegación, la juez calificadora me comienza a preguntar mis datos personales, como mi nombre, dónde trabajo, mi cargo. Yo respondo con la verdad. En este momento una persona que se encontraba ahí, la cual no tuvo nada que ver con la detención ni conozco, comenzó a grabar. Es importante hacer mención que yo no me di cuenta de que me estaba grabando, no tuve conocimiento hasta que ella hizo la publicación del video. Como pueden observar en el video, no, vuelvo a repetir, no amenazo, no ofendo, ni abuso del poder. Simplemente le hago una corrección a la juez calificadora sobre la boleta que tenía que firmar, la cual no considero ni falta ni un delito. Respecto a la persona que realizó este hecho, no sé por qué lo hizo o cuál era su intención de perjudicarme. Sin embargo, no solamente se violaron mis derechos o cometieron delitos en contra de mi persona, sino también de las personas que se exhiben sus datos personales. Por mi parte, solo les puedo decir que yo voy a actuar conforme a derecho, como lo hice en ese momento, y que voy a acudir ante las autoridades y las instancias necesarias. Nuevamente, los invito a que vean el video, a que sean críticos y que usemos nuestra libertad de expresión de la forma correcta. Muchas gracias.